Anuncian cierre de calles para este martes 2 de noviembre a partir de las 5 de la tarde por marcha feminista en Cancún. El personal de la dirección de tránsito desplegará su personal en varios puntos del centro de la ciudad para vigilar vialidades y evitar afectaciones. Asimismo, mediante redes sociales han exhortado a que los automovilistas tomen precauciones si van a circular por la zona. La corporación policíaca anunció que los cierres serán a partir de las 17 horas de este 2 de noviembre y que el grupo feminista se empezará a reunir en la glorieta del Ceviche. Los agentes de tránsito tienen previstos cierres parciales de la avenida Tulum desde Nixupté hasta Chiquenitzá. Las autoridades de tránsito anunciaron que serán cierres parciales. Ninguno será total, pero advirtieron que habrá gestionamiento vial. El personal de la dependencia policíaca exhortó a los trabajadores de la zona hotelera y de transporte público evitar en lo posible pasar por el centro, donde habrá mayor afectación y aglomeraciones. Para Mativisión, Erika Pérez.